Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divinada. Hermanos y hermanas, hoy celebramos una hermosísima fiesta litúrgica, la exaltación de la Santa Cruz, el misterio de la Cruz de Cristo, Es probable, hermanos y hermanas, que nuestro seráfico padre, que en el año 1226 se retiró al monte Albernia, hacer una penitencia, cuarenta días de ayuno y penitencia, es posible que las cinco llagas que fueron impresas en su cuerpo, se dio un día como 14 de septiembre, un día como pero claro, pero claro, para no concidir además que Cristo siempre es lo máximo, en los franciscanos celebramos el 17 de septiembre como la impresión de las llagas en el cuerpo de este hombre santo y elevado, Francisco de Asís. El misterio de la cruz, hermanos y hermanas, es posible que no encontremos a otro ser que penetró tanto en el misterio de la cruz de Cristo como San Francisco y por eso fue el primer santo que tuvo los cinco estigmas, a cinco llagas en su cuerpo. Hermanos y hermanas, hoy vamos a meditar sobre este misterio de la cruz de Cristo. El misterio de la cruz de Cristo. Vamos a meditar sobre este misterio. Lo hacemos siempre en el Viernes Santo, el misterio de la cruz, el Viernes Santo. Pero es un misterio tan elevado, hermanos y hermanas, tan elevado que podemos decir que no basta la eternidad para sumergirse en el misterio del sufrimiento y del dolor de Dios para redimir a la humanidad. El misterio de la cruz. Vamos a hacer ahora la oración y luego de la oración que hacemos siempre de inicio, la oración de la filiación divina, dedicar el tiempo que nos queda a reflexionar en el espíritu, en el misterio de la cruz, la cruz que redime la humanidad, la cruz que salva la humanidad, la cruz donde colgó la segunda persona de la Santísima Tenedad, la cruz donde colgó la segunda persona de la Santísima Tenedad. Hagamos hermanos y hermanas la oración de inicio para tener un poco más de tiempo y sumergirnos en el misterio de la cruz de Jesús. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Padre Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Amén. Bien hermanos y hermanas, vamos a sumergirnos guiados por el Espíritu Santo en este misterio de la cruz de Cristo que hoy celebramos y vamos a tomar tres textos la reflexión que ya la hemos hecho verdad en en otras ocasiones en otros programas pero repito el misterio de la cruz no trasciende siempre y siempre hay material para hablar del misterio de la cruz de la riqueza de la palabra de Dios esto puede ser comentado desde que apareció hasta la parucía y siempre hay algo novedoso ningún comentador dos comentadores tendrán visiones diferentes y el mismo comentador como en mi caso siempre hay cosas nuevas hermanos hermanos el primer texto lo encontramos en 3 capítulo 3 de juan verso 14 al 16 dice jesús y como moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna porque tanto amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna la elevación a moisés profetiza la 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 cruz de cristo y como moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre conocemos el texto verdad del libro de los números 21 4 al 9 donde el pueblo peca contra dios dios envía serpientes venenosas muerden al pueblo muerden a la comunidad la gente y la gente se arrepiente le pide perdón dios ordena a moisés a construir una serpiente y colocarla en el hasta y allí el que ha mordido mira la serpiente le hierro y no le hace daño la analogía es bellísima Jesús debemos mirar a Jesús es Jesús quien perdona nuestros pecados Jesús elevado en la cruz perdona la moldedura mortal letal que la serpiente del pecado nos ha hecho entonces Jesús elevado en la cruz es el redentor de la humanidad es el que perdona los pecados y también dice Jesús que es la mayor prueba del amor a Dios tanto amó Dios a la humanidad que entregó a su hijo unigénito y la entrega es sobre todo la pasión Dios no entrega a su hijo en la encarnación y en la pasión pero la lógica de la encarnación es la pasión la lógica que sigue es subirnos al mundo para redimirnos para rescatarnos como ese texto bellísimo de Pablo al llegar a plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar el rescate aquí es la muerte en cruz de Jesús que nos devuelve la amistad con Dios entonces el primer elemento que nos da San Juan sobre la elevación de su elevado en la cruz es el redentor de la humanidad es el que nos perdona nuestros pecados es el que nos libera de todo aquello que nos esclaviza de la muerte del pecado de todo aquello que nos aliena y es la mayor prueba del amor de Dios a nosotros otro texto bellísimo de Pablo Galatas 2 20 que dice Pablo esta vida en la carne la vivo en la fe en Cristo Jesús que me amó y se entregó por mí la entrega cuando Pablo contempla la cruz ve la máxima expresión del amor de Jesús a él Jesús entregó por mí Pablo soy yo quien debo estar colgando en la cruz soy yo quien ofendí a Dios soy yo quien violenté a Dios soy yo quien asesiné por ejemplo al discípulo de Cristo soy yo quien asesiné a Esteban yo Pablo pero no soy yo quien está colgando en esa cruz está colgando otro por mí entonces Pablo ve el amor de Jesús hacia él en la cruz también nosotros hermanos hermanas estamos invitados e invitadas a ver en la cruz la máxima expresión del amor de Dios hacia mí el segundo texto lo tenemos en romanos perdón en la misma el mismo evangelio de Juan 8 28 8 28 donde dice Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy otra vez levantado la cruz hermanos hermana cuando cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy la identidad profunda de Jesús como salvador y como hijo de Dios se manifiesta en la cruz la identidad profunda de Jesús como hijo de Dios y salvador se manifiesta en la cruz cuando yo sea levantado cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy yo soy el que soy y esto se cumplió hermanos hermanas en en el centurión cuando dijo en la cruz verdaderamente este hombre era hijo de Dios busquémoslo en la versión de Marcos en la versión de Marcos Marcos 15 29 dice al ver el centurión que estaba frente a él que había expirado de esa manera dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios hermanos hermana esta frase ha sido muy comentada por los esegetas por los autores espirituales la frase la frase de este centurión un soldado un capitán lo más probable que no no es judío un gran teólogo grandísimo teólogo que descubre a Dios como en la antítesis de Dios la cruz que es un escándalo para los judíos una locura para los griegos pero este hombre descubre en la cruz a Dios y lo confiesa verdaderamente este hombre era hijo de Dios lo que Jesús dijo ya se cumple en un pagano se cumple en un pagano cuando hayáis levantado al hijo del hombre sabré que yo soy la identidad profunda de Jesús se revela en la cruz en la cruz el hijo de Dios que salva a la humanidad el hijo de Dios que redime a la humanidad el hijo de Dios que redime al ser humano veladeramente este hombre era hijo de Dios hijo de Dios hijo de Dios hermanos hermanas que también nosotros podamos descubrir a Jesús como el salvador como el salvador y que esto nos lleve hermanos hermanas como a descubrir el paso de Dios por los momentos dramáticos de nuestra existencia en la muerte de un ser querido en el colapso en la vida matrimonial un colapso financiero en el abandono en las ofensas en la persecución descubrir dónde está Dios porque repito Pablo lo entendió muy bien la cruz para los judíos es un escándalo que hace Dios colgado de un madero es una maldición maldito aquel que cuelga de un madero y para la razón filosófica la cruz es una locura pero para el creyente es sabiduría de Dios es salvación entonces la cruz nos permite hermanos hermanas iluminar momentos oscuros de nuestra existencia la cruz nos permite iluminar momentos oscuros de la existencia dramáticos una deuda impagable una enfermedad que no se puede curar en fin tantas cosas la traición cárcel cárcel y aprovechar hermanos hermanas como habla Dios así mismo si usted cometió un delito grave cárcel Dios lo está llamando al arrepentimiento aprovecha esta calamidad para arrepentirte para pedir perdón a Dios pedir perdón a la sociedad y enmendar tu vida enmendar tu vida pide perdón ayúdanos Señor a descubrirte en los momentos adversos como la cruz la antítesis de Dios Dios muerto Dios la vida pero aparece ahora muerto solo Él puede hacerlo y finalmente el último texto lo encontramos en Juan 12 32 habla también Jesús de de la elevación y yo cuando sea elevado de la tierra atraeré a todos hacia mí hacia mí me encanta este texto como una profecía y yo cuando sea elevado atraeré a todos hacia mí aquí pienso en los musulmanes en los judíos en los budistas en todos los creyentes que que no son cristianos pero acudirán a Cristo en la cruz en la cruz los musulmanes los judíos los hindúes los budistas y toda la humanidad y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí todos todo ser humano descubrirá a Dios en la cruz de su hijo salvador pero esto es una tarea también de nosotros los creyentes por eso nuestro afán misionero nuestro afán misionero de que la gente conozca a Cristo nuestro afán misionero de que la gente conozca a Dios nuestro afán misionero de que la gente se acerque a Dios a la luz de Dios bien hermanos hermanas que la luz que la cruz de Cristo ilumine nuestra existencia histórica que la cruz de Cristo ilumine los momentos adversos dramáticos de nuestra existencia humana y que encontremos nosotros la salvación la paz la santidad y la luz en la cruz del salvador que mi salvación brota de la cruz de Cristo el perdón de mis pecados brota de la cruz de Cristo bendito sea Dios que tanto nos ama que nos ha dado la salvación a través de la sangre de la entrega de su Hijo yo te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada del evidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muere su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz el Dios que bendijo a Abraham a Isaías a Jacob en la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén Paz y bien hermanos y hermanas de Dios Amén 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 Gracias por ver el video